Demasiadas putas, demasiado fey Demasiadas putas, demasiado fey Seguimos en el oro enviando la ley Seguimos a la suerte porque salga el 6 Con ganas de inspirarlos y ganar el game Sea como sea, bendecido y con fe Y un poco dijo el putas que nos quieren joder Y a la hora de la hora solo van a correr Solo van a correr Dame un chance y luego nos forramos Si subo yo, suben mis hermanos Todo el tiempo y todo el sacrificio que hemos invertido Nunca ha sido en vano Si quieren guerra, vamos, nos matamos Si quieren rap, de serio, te enseñamos Nunca pienses que más loco es loco Porque el más callado es el fucking malo Ya te hablaron de mí, ¿qué me vas a decir? Que te quejo, y cabrón Ando solo en la street, ¿para qué presumir? Solo eres un lambón Ya no hay miedo a morir, solo pienso subir Solo busco el millón Yo la voy a partir Ahora pop ese drill, ahora solo get low Demasiada puta, demasiado fake 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 Demasiada puta, demasiado hate 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 Demasiada puta, demasiado hate No confío en nadie Nigga, tron, no one, eso es ley Anda con en eso y trances Montando un drill como un fucking rey Demasiada puta, eso se baila en lo mental Amor de Calvin Klein Pero no me fío, tío Sigo en lo mío I don't need the fame ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? No tenía nada que hablar No Dejo guardar silencio Que hay que en la selva Te puede matar Va, va, va Voy para el punto Directo al acto Gano los verdes Luego los gasto Todos tus negros Se ponen blancos Andas con diez Pero todos son mancos Nunca más chanto Vivo veloz Miedo ninguno Solamente a Dios Muchos conocidos Pero amigos no En nadie confío Solamente en mi don Demasiada puta, demasiado hate Camino en el justio Haciendo scale Te escucho en la tega Bitch, you gotta taste Basta en una city como San Andrés Nigga, nunca hablo Lo que tú no ves Recuerda que pocas siempre mueres Yes Porque la vida es como el ajedrez O juegas vivo O no juegues Ya no se preocupa lo que digan Siempre ando firme con mis niggas Los falas apuntan hacia arriba Compa, yo vamos a otra liga Pueden compararse con nosotros Ando con mi gang Son a los monstruos Bajo perfil Movidos en corte Si vienes con vergas Te partimos el rostro Bajo perfil Movidos en corte Si vienes con vergas Te partimos el rostro Ando con mi gang Son a los monstruos Ando con los fellas Son a los monstruos